Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1080, que nos pide que rescatemos las 6 mascotas que están encerradas arriba del todo. Acá el tema es bastante sencillo, es nivelar las mascotas para que se liberen, pero además hay cuadrados del mismo color de las mascotas que nos pueden ayudar a liberarlas. No necesariamente tienen que emparejar las canatas donde están encerradas las mascotas. Además tenemos el tarro de pintura para poder superar el nivel. Bueno, acá es ir acomodando y cargando del lado derecho, nos siguen bajando cuadrados, así que de ese lado podemos combinarlo como para cargar el tarro de pintura. A veces uno se apura, por ejemplo, recién podría haber combinado un poco más los de gol del amarillo. Pero bueno, es ir probando. Aparte tenemos bastante movimiento como para poder superar el nivel. Ahí yo emparejo una vez que bajo y libero arriba. Ahora me voy cerca si tengo disponible el tarro de pintura como para poder emparejar o eliminar los cuadrados que están por debajo de las mascotas ya liberadas. Eso lo rendí yo como prefiera. En este caso libero a las dos mascotas junto con el tarro de pintura. Ahora me quedarían estas dos del lado izquierdo nada más, que las voy a nivelar ahí, ven. Ahí yo ya la libero. Y bueno, ahora es buscarle la combinación y ir liberando los cuadraditos donde están encerradas las mascotas. Todavía tenemos bastante movimiento, pero bueno, no va a haber problema en superarlo. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias.